¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Hoy lunes 11 de octubre del año 2021. Un privilegio estar con ustedes a lo largo de estos 60 minutos donde tendremos información del acontecer nacional e internacional. Es momento de saludar a quienes fuera de nuestra frontera se conectan con nosotros a esta hora y están siempre pendientes de las noticias acá en nuestro país. Gracias por sus comentarios y sugerencias. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Lo hacemos presentándoles el avance del proceso de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. De hecho, hoy lunes ha iniciado la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 para las personas que se vacunaron en el pasado mes de agosto. Sin embargo, en los puestos de vacunación no solo asistían las personas que estaban en busca de su dosis complementaria o su segunda dosis, sino también se acercaron ciudadanos que se incluso iban a poner la primera vacuna contra la COVID-19 y otros también que recientemente se habían puesto la primera dosis querían ponerse la segunda, algo que no está siendo aplicado en nuestro país, únicamente para las personas que necesitan la segunda dosis pero que se vacunaron en el mes de agosto. Vamos a presentarles declaraciones de los ciudadanos al salir de los puestos de vacunación. Los puntos de vacunación han sido habilitados en Managua y también en el departamento de Carazo. ¿Qué le ha parecido el proceso? Calidad, la atención. ¿Qué requisitos le pidieron para ponerse la primera vacuna? La cédula, sí, la identidad. Preguntaron si padecemos de alguna enfermedad. Es importante eso. ¿Cuánto tiempo más o menos esperó para que le pusieran la vacuna? Una hora solamente. ¿Qué llamado le hace a la gente que todavía no viene a ponerse la vacuna? Venga, a vacunarse. Es importante. Es muy importante, sí. La inmunización para poder continuar con esta lucha, con esta pandemia. Muchísimas gracias, muy amable. No, todavía no, me falta la segunda. ¿Le falta la segunda? ¿Es la primera, entonces? La primera me la puse, ahorita viene la segunda, pero dice que hasta el 18 de octubre me toca. ¿Qué le pareció el proceso? ¿Está ágil? Talento. Vamos a ver el primer día, tal vez en el laxo se compone, poco más gente, menos gente. ¿Hay que cuidarse? Así es, hay que tomar las medidas. La segunda, la segunda. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo lo ve? Bastante ágil, está bastante rápido, sí. ¿Cuánto tiempo esperó para que le pusieran esta segunda dosis? Aproximadamente como dos horas, sí. ¿Importante venir a ponerse la segunda dosis? Claro que sí, claro, hay que protegerse, hay que cuidarse y protegerse siempre. ¿Qué llamado le hace a las personas que dicen todavía no, voy a esperar más tiempo? La verdad es que es importante vacunarse, verdad. La situación que estamos viviendo provoca, verdad, que vengamos a vacunarnos, la verdad, porque si no nos vacunamos no vamos a estar inmunes y la gente va a estar falleciendo. ¿Es la segunda dosis ya completa? Completa hermano, ya voy listo. ¿Le dolió? No. ¿Cuánto tiempo duró más o menos para que le pusieran la segunda dosis? Ahorita el tiempo, ya hay de las seis de la mañana, ya hay cuatro horas. ¿Y su afilita? Sí, pero tranquilo, en sombra, sentadito, no como otro lado que medio azul. ¿Importante venir a ponerse la segunda dosis? Claro que sí, es protección para nosotros los chavales el año pasado. Muchas gracias. Es lo que mencionaban los ciudadanos que asistieron a los puestos de vacunación, esto ocurre en el sector de Bolonia, donde se ha habilitado el centro que se está, donde se está colocando la vacuna contra la COVID-19. En declaraciones a medios oficialistas, la ministra de salud ha asegurado que esta segunda dosis que se están implementando o aplicando los ciudadanos corresponden a las vacunas de COVID-Shield y AstraZeneca para las personas que se vacunaron desde inicio de año hasta el 9 de julio. Repetimos, la segunda dosis que se está aplicando a los ciudadanos es la vacuna COVID-Shield y AstraZeneca para las personas que se vacunaron desde inicio de año hasta el pasado 9 de julio. Y posteriormente se irá avanzando en otras fechas para las personas que se pusieron la vacuna a medida de que avanza el calendario de inmunización en nuestro país. Siempre sobre este tema, el Cardenal Leopoldo Brenes, durante este fin de semana, emitió un mensaje a la Feligresía Católica, donde informaba además su estado de salud. Indica que está en un proceso de recuperación satisfactorio. Además, insta a los ciudadanos a continuar implementando medidas de bioseguridad para prevenir contagios. Casi más de un mes después que el Señor me permitió esta dura prueba de ser contagiado por el virus después de un buen tiempo en el hospital y ahora reposo en mi casa voy siguiendo fielmente las orientaciones según los ciudadanos. Sabemos que la recuperación es lenta, pero ahí le estamos echando ganas. Yo quiero agradecerle a ustedes, mis buenos sacerdotes, religiosos, religiosas, y a todos los laicos, no solamente de la arquidiócesis, sino también de todo el país. agradecer a mis hermanos obispos que han estado al tanto de mi persona que como voy, como también a todo el sistema de salud desde el hospital, que han estado muy atentos dándome las orientaciones es una cosa muy hermosa de encontrarnos con el Señor sobre todo sentir la fortaleza de la oración sigo en recuperación porque poco a poco me dicen que tengo que asolearme, tengo que comenzar a caminar pues ahí estoy haciendo los ejercicios que los médicos me están orientando de manera permanente gracias pues por todo, sigan orando por mí que yo desde mi lecho de recuperación también sigo haciendo las oraciones permanentemente sigo las oraciones propias que nos toca a nosotros como sacerdote, el santo oficio como también la eucaristía y momentos de silencio de oración y siguiendo lo que dice el Papa miren el crucificado en el crucificado verdaderamente uno encuentra las fortalezas así que seguramente dirán bueno, quedó más flaco, sí tuve que bajar unas cuantas libras el doctor me decía va a subir, va a bajar más pero gracias a Dios me he mantenido con lo que regresé del hospital así que gracias a todos y sigan orando por mí para que yo sea ese obispo que ustedes se merecen y que lo más pronto posible según las orientaciones que el médico me vaya indicando poco a poco irme orientando quisiera pues saludar a las personas que han perdido a sus familiares saludar con todo cariño a las personas que están en los hospitales a las familias que tienen en los hospitales es bien triste estar uno solo no poder comunicarse con su familia en algunos momentos me prestaron el teléfono para poderme comunicar pero sé que en los hospitales es prohibido tener los teléfonos así que cuenten con mis oraciones todas las familias que tienen enfermos en los hospitales hoy orando por los enfermos en los hospitales orando por las familias que han perdido un ser querido hemos perdido seres queridos nosotros los sacerdotes pero también orar cada día por estos que han perdido la vida pero ya están gozando de la cercanía del Señor a todos pues gracias y con el cariño de padre de pastor y de amigo quiero darles la bendición pero no sin antes decirle cuidémonos cuidémonos ese protocolo tan sencillo el lavado de las manos luego el hecho de usar el alcohol el hecho también de usar la mascarilla como también el hecho de guardar el distanciamiento son cosas tan sencillas no nos descuidemos como siempre he dicho no bajemos la guardia en esto así que les saludo con todo el cariño y les bendigo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén siempre en temas vinculados a la salud en el marco del día mundial de la salud mental hay algunos psicólogos que recomiendan la importancia de abordar esta temática particularmente en los tiempos de pandemia que estamos viviendo veamos el siguiente reporte la salud mental según la organización mundial de la salud OMS es el equilibrio que hay en nuestro pensamiento salud físico, salud corporal emociones y modo de afrontamiento hacia las adversidades es decir si Gabriela está físicamente saludable si Gabriela está a nivel emocional equilibrada y tiene habilidades para trabajar dormir bien comer adecuadamente tener relaciones inter e intrapersonales saludables entonces Gabriela tiene una salud mental oportuna pero si hay algún desequilibrio en uno de estos factores por así decirlo entonces tu salud mental no está al 100 y poco a poco se va a ir degranando el resto de tu vida un ejemplo que te doy si Gabriela no está durmiendo bien y de pronto está desarrollando mucho insomnio muchas pesadillas poco a poco Gabriela va a ir siendo menos efectiva en el campo laboral va a ser más iracunda y va a comenzar incluso a tener problemas corporales por eso cuando hablamos de salud mental hablamos de una integridad del cuerpo dice la OMS no hay salud sin salud mental todo desastre toda crisis todo fenómeno desastroso que causa que causa una emergencia va a afectar de manera nociva de manera negativa nuestra salud mental en este caso la COVID-19 se ha documentado como un desastre a largo plazo ya tenemos dos años prácticamente con esta situación y ha provocado a nivel mundial los siguientes factores o diagnósticos según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones tenemos por ejemplo que ha provocado estrés postraumático ha provocado duelo traumático son muchas familias las que han perdido personas ser amados y que la han perdido de pronto que la han llevado al hospital por problemas respiratorios entra al hospital y ya no sale o esa decisión dura de ser entubado y saber que al ser entubado tus probabilidades de regresar vivo son muy pocas entonces las personas familiares de los muertos viven duelo traumático que es un duelo más allá de la simple pérdida y las personas sobrevivientes desarrollan estrés postraumático que se desarrolla una serie de sintomatologías como culpa problemas de dormir problemas de alimentación miedo agudo además paralelo a eso se está creando una gran cobertura por así decirlo de depresión trastornos de ansiedad y se ha aumentado según la misma organización panamericana de la salud la ideación suicida y el suicidio entonces la COVID-19 ha sido rotundamente negativa en todos los aspectos de la salud mental estamos en medio de una emergencia lo que se tiene es tomar las pautas de autocuido Gabriela ¿cuáles son estas pautas de autocuido? comer lo que podamos de manera saludable no comer en exceso no comer mucha comida chatarra no comer comida dañina para el cuerpo dormir intentar dormir al menos las ocho horas es importante poder descansar poder dormir para que nuestro cuerpo tome energía hacer ejercicios aunque sea en la casa bailar caminar hacer algún ejercicio que te permita que el cuerpo se exprese distensionar el cuerpo también es muy importante trabajar la espiritualidad tener relaciones sanas con tus seres queridos con tus familias con tus amistades mantener esas relaciones activas aunque sea mediante la virtualidad controlar la ira aprender a controlar la ansiedad la preocupación para no dañar a nuestro alrededor es momento de realizar nuestro primer corte comercial al regresar las autoridades del consejo supremo electoral han divulgado lo que denominan el manual para realizar la votación el próximo 7 de noviembre los detalles de esta información y mucho más se los tendremos al volver estamos de regreso con más información acá en noticias 12 que bien que continúa con nosotros tal y como le adelantábamos previo al corte comercial el consejo supremo electoral ha aprobado lo que se denomina el manual de procedimiento para las votaciones del próximo 7 de noviembre en nuestro país veamos en que consiste esto el consejo supremo electoral aprobó el manual para el proceso de votación de cara a las elecciones generales 2021 a celebrarse en el país el próximo 7 de noviembre según la información el manual se ha elaborado con el objetivo de facilitar el trabajo del personal nombrado en los centros de votación y juntas receptoras de votos es una guía detallada de las funciones y procedimientos técnicos que regirán el antes durante y después del día de las elecciones asimismo describe el uso apropiado de los documentos y recursos sustantivos y complementarios para el ejercicio del sufragio y además actividades relacionadas con ello de este modo el consejo supremo electoral puso a la disposición de las y los miembros de las juntas receptoras de votos el personal nombrado en los centros de votación y de los nicaragüenses dicho manual para el proceso de votación el cual ya está disponible en el sitio web del poder del estado en el menú de elecciones dicho manual contiene 64 páginas para el proceso de votación que detalla cada actividad que implica el traslado inicial de materiales el acto de constitución y apertura de las juntas receptoras de votos y el acto de cierre de proceso de votación estrutinio empaque de materiales y la transmisión de los resultados electorales el manual además contiene una guía básica sobre el protocolo de seguridad para evitar contagios del COVID-19 para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por ese reporte este 11 de octubre se celebra a nivel internacional el día de las niñas veamos cuál es la importancia de conmemorar esta fecha en el año 2011 la asamblea general de las naciones unidas aprobó una resolución en la que declara el 11 de octubre como el día internacional de la niña con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas extraordinarios a los que las niñas se enfrentan en todo el mundo según UNICEF el hecho de nacer niña o niño determina las oportunidades de una persona para incluso tener acceso a la salud educación y protección partir de esta evidencia es clave para abordar la defensa de los derechos de la infancia el día internacional de la niña se conmemora cada año para crear conciencia sobre la situación de las niñas en el mundo reconocer sus derechos y los desafíos únicos a los que se enfrentan especialmente en los países en desarrollo así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos las mujeres y las niñas siguen sufriendo en todo el mundo desventajas en muchas esferas como la salud la educación la participación política y las oportunidades económicas enfrentándose día a día a graves amenazas por su bienestar y sus derechos considera UNICEF además brinda algunos ejemplos de vulneración de las niñas o por ejemplo que más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina una terrible práctica que atenta directamente contra sus derechos las cifras son estremecedoras más de 3 millones están en riesgo de padecerla cada año alrededor de 650 millones de mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir los 18 años es decir una de cada cinco además 10 millones de niñas corren el riesgo de contraer matrimonio infantil debido al COVID-19 y una de cada 20 chicas de entre 15 a 19 años han sufrido relaciones sexuales forzosas en el mundo la mitad de las niñas de entre 10 y 14 años dedican el doble de tiempo a las tareas domésticas que los chicos de su misma edad solo dos de cada cinco niñas complementa la educación secundaria y 500 millones de mujeres no tienen instalaciones adecuadas para gestionar su higiene menstrual para noticias 12 Gabriela Solórzano gracias Gabriela por ese reporte vamos a continuar abordando esta temática y es que la presidenta del consejo regional autónomo de la costa caribe sur ha participado en un webinar donde expuso lo que ella considera y a la luz del estado de Nicaragua los increíbles avances de nuestro país en materia de equidad de género esta actividad fue organizada por algunas entidades de solidaridad como Casa Baltimore y Nicaragua Network y fue en carácter virtual en la exposición de los supuestos avances que ha tenido nuestro país en equidad de género la funcionaria aseguran que las mujeres han tenido una participación activa en el proceso de consulta nacional que permitió la aprobación de la constitución política en los años 1987 también asegura que algunos esfuerzos del gobierno de turno han permitido lograr una supuesta reducción del 80% en la desigualdad entre hombres y mujeres entre el 2006 y el 2014 a nivel mundial según este informe Nicaragua ocupa el segundo lugar en términos de equidad de género y el primero en las Américas por delante de Estados Unidos Canadá Brasil o Colombia también nuestro país ocupa el quinto lugar en términos de participación de mujeres en el Parlamento y el primero en puestos de nivel magisterial según datos del Foro Económico Mundial otros datos que expuso la funcionaria en este webinar fue que la participación de las mujeres representa el 59% en el Poder Judicial 56% en el Poder Ejecutivo y 45% en la Asamblea Nacional también se reporta un 46% de participación femenina en las alcaldías 60% de mujeres ocupan los cargos de vicealcaldes y 50% los cargos de concejales esto también se incluye importantes cargos como la vicepresidencia de la República la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la presidencia del Consejo Supremo Electoral la vicepresidencia de la Asamblea Nacional la Procuraduría General la Fiscalía General el Ministerio de Defensa el Ministerio de Gobernación el Ministerio de Economía Familiar directora de Turismo Procuraduría para los Derechos Humanos y alcaldesa de la ciudad capital Managua es decir las mujeres ocupan más o menos el 57% en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el 51% en las magistraturas del Consejo Supremo Electoral el 31% en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia 50% cargos de mujeres en la Contraloría General de la República y otro 57% de mujeres son parte de la Junta del Banco Central de Nicaragua indican que estas estadísticas subrayan el hecho de que las mujeres estarían liderando el desarrollo de Nicaragua tanto como los hombres invierten sus talentos creatividad conocimiento y capacidades en la construcción de un futuro mejor y más brillante para todos los pobladores nicaragüenses es parte de este informe que ha sido presentado en un foro internacional vinculado a los avances en materia de equidad de género en nuestro país pero estas estadísticas y este reporte no del todo son de alguna manera o reflejan la realidad que vive el país según algunas organizaciones feministas que trabajan este tema al respecto María Teresa Blandón del movimiento La Corriente indica que todavía hay muchos retos que superar y también señala algunos retrocesos que a su criterio se han registrado en los últimos años Tener más mujeres en el poder en el poder público en las instituciones del Estado no es garantía de avance sostenido de los derechos de las mujeres que como sabemos en este país en su mayoría viven en condiciones de pobreza y enfrentan una situación de violencia machista sostenida e incluso incrementándose en los últimos años Ahora, hablan también de protección a la niñez a la adolescencia y a la mujer en temas de violencia por ejemplo como uno de los logros ustedes también trabajan en este tema y dan acompañamiento a las mujeres ¿realmente se ha prestado una atención integral de parte de las autoridades? La situación de las mujeres y de las niñas en materia de violencia es más bien grave a lo que llevamos del año ya llevamos más de 50 mujeres asesinadas es decir mujeres víctimas de femicidio y los años anteriores hemos cerrado con cifras que rondan los 90 100 femicidios y una cantidad similar de intentos de femicidio el abuso sexual sigue siendo en este país una pandemia y otras formas de violencia como el de la violencia física la violencia psicológica y el acoso sexual que sufren particularmente la adolescente y las mujeres jóvenes en los espacios públicos miren lo primero que habría que decir es que tenemos una ley que fue reformada y que ya no habla de prevenir la violencia por razones de género sino de preservar la unidad familiar eso no tiene nada que ver con las leyes que se establecen específicamente para prevenir la violencia o sea es una ley que ya no desde su objetivo ya no responde a la intención con la que fue presentada por distintas organizaciones de mujeres el otro problema es que se desmontó la dirección general de comisaría de la mujer era toda una especialidad que fue desmontada el gobierno informó que habían reabierto algunas comisarías pero realmente no tienen ni presupuesto ni tienen personal capacitado para atender a las víctimas mismas que se quejan de no ser adecuadamente atendidas ahí teníamos a las organizaciones feministas reaccionando a este informe que ha sido presentado a nivel internacional por funcionarios del gobierno de Nicaragua cambiamos de tema la policía de tránsito ha presentado su más reciente informe sobre los accidentes que han ocurrido en la última semana veamos más detalles la policía nacional de la especialidad de seguridad de tránsito les da a conocer el reporte comprendido entre los días de lunes 4 al domingo 10 de octubre del 2021 siendo los resultados que en 87 municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito en la semana ocurrieron 798 accidentes resultaron 19 personas fallecidas y 27 personas lesionadas en relación a la semana anterior se mantiene la misma cantidad de personas fallecidas 19 en accidentes de tránsito incrementamos en 7 lesionados y 52 colisiones afectados por estos accidentes en muertos 10 peatones 9 conductores se nos subió un poco los peatones a la prudencia a cruzar con mayor responsabilidad en la vía pública principales causas de accidentes con fallecidos 6 por exceso de velocidad 4 estado de ebriedad 4 imprudencia peatonal se impartieron seminarios de educación vial a 4 mil 839 personas 2 mil 15 aspirantes a nuevos títulos y agregar categorías 2 mil 700 miembros de la comunidad educativa docente estudiante y padres de familia anduvimos por el lado de Rosita Triángulo Minero en capacitación y al lado de Morrito estuvimos con dos equipos de tránsito nacional realizando campaña de educación vial para promover la disminución de la ocurrencia de los accidentes de tránsito 94 de transporte de carga 15 conductores de motocicleta la policía nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial plan de seguridad escolar regulación del tránsito en carreteras urbanas y rurales en 34 tamos que tenemos las 24 horas actividades tradicionales ferias fiestas patronales e hípicas plan integral entre la policía nacional MTI el trauma alcaldía haciendo control de documentación inspecciones técnicas mecánicas y capacitaciones al sector de conductores de transporte colectivo así veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas el comportamiento en el trópico mantenemos siempre un frente frío número 3 que viene descendiendo del norte de Estados Unidos hacia el Golfo de México la tormenta tropical Pamela que sigue desplazándose hacia el Pacífico Oeste la onda tropical número 36 que se viene acercando al Caribe de Centroamérica tenemos una zona de baja presión que está localizada frente a la costa este de Estados Unidos con un 20% de probabilidades de desarrollo otra onda tropical que viene acercándose del Atlántico hacia las Antillas Menores y una zona de baja presión con una probabilidad de un 30% para que en los próximos cinco días se desarrolle esta es la tormenta tropical número 16 que anteriormente se le llamaba así ahora se le llama Pamela que estará desplazándose durante los próximos días y se estará convirtiendo para hoy día lunes que es un huracán categoría número 1 que estará ingresando por la parte del sur de la península Baja California y ingresando hacia la zona del territorio de México mientras tanto para el día de hoy lunes tenemos que el ingreso de la onda tropical número 36 debilmente acompañada de un sistema de baja presión siempre al sureste por la corriente del mozón sobre Costa Rica y la parte del pacífico de Nicaragua mientras tanto la onda tropical número 37 circula del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica y se acerca a otra onda tropical hacia las Antillas Menores desde el Atlántico para mañana martes tenemos siempre este sistema de baja presión localizada más cerca al sureste de Centroamérica la onda tropical número 36 estará saliendo para el día de mañana en horas de la noche tenemos la onda tropical número 37 que se acerca también del Caribe central hacia el Caribe de Centroamérica principalmente Nicaragua y otra onda tropical que sería la 38 de las Antillas Menores hacia el Caribe Central para el día miércoles la onda tropical número 36 sigue su circulación sobre el territorio de Guatemala y parte del Pacífico las corrientes del mozón siguen circulando sobre la parte sur oeste manteniéndose posibilidades de lluvias también durante lo que sería de levemente el Pacífico Sur mientras tanto la onda tropical número 37 se acerca al Caribe de Centroamérica como también la onda tropical número 38 circula del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica estas son las condiciones del aire seco del Sahara que ha estado viviendo durante lo que sería esta semana en las posibilidades de precipitaciones fuertes sobre el territorio de Centroamérica como también la presencia del polvo de Sahara que estará afectándonos durante el 9 al 13 de octubre y estará generando pues condiciones de pocas formaciones de nubosidades sobre nuestro territorio las condiciones de lluvias para nuestro territorio el día de hoy serán puntuales y estarán generándose en el transcurso en horas de la mañana en la zona del Caribe en la tarde en el centro y para en horas de la noche algunas lluvias y la tarde en las zonas del Pacífico estas son pues partes de las condiciones del ingreso de estas posibles lluvias que estarán afectando pues nuestros territorios durante el transcurso de este día lunes las temperaturas máximas león chinendera 2932 managua masaya 2730 carazo ríos 2729 padrino y aseguría 29 estelí y notega matagalpa 2527 huaco chontales río san juan 2731 río blanco con la arena 2829 triángulo minero 2730 caribe de 27 29 grados celsius las velocidades promedio de fuerte ráfaga de viento estarán entre 37 kilómetros siempre afectando las zonas de matagalpa chontales y alguna parte entre managua hacia las zonas de jinotepe que tendremos velocidad es momento de realizar un corte comercial para cumplir compromisos con nuestros anunciantes al regresar más información para usted quédese con nosotros somos noticias 12 estamos de regreso con más información en noticias 12 12 del mediodía con 43 minutos gracias por continuar con nosotros esta mañana el consejo de la unión europea ha informado a través de un comunicado que ha decidido prorrogar las medidas de presión contra nicaragua hasta el 15 de octubre de 2021 2022 por lo que ellos determinan el deterioro político y social que vive nuestra nación en tanto nicaragua está próximo a realizar elecciones generales el próximo 7 de noviembre de acuerdo con la institución lo que se denomina sanciones que actualmente se aplican a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses incluida la vicepresidenta fueron elaboradas para no dañar a la población ni a la economía de ese país aquellos que figuran en la lista están sujetos a una congelación de activos por lo que los ciudadanos y las empresas de la unión europea tienen prohibido poner fondos a su disposición las personas también afectadas con estas medidas están sujetos a una prohibición de viajar lo que les impide ingresar o transitar por territorios de la unión europea las medidas de presión se introdujeron por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de nicaragua están dirigidas a personas y entidades presuntamente responsables o estar involucradas de violaciones o abusos a derechos humanos o participar de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en nuestro país así como a personas y entidades cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho el consejo de la unión europea destaca que en su declaración del 10 de junio del 2021 la unión europea reiteró su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y democrático en nicaragua como salida a la crisis política social y económica también le reclama al gobierno del presidente ortega poner fin a la persecución de líderes opositores y medios de comunicación independientes y que garantice plenamente el respeto a los derechos humanos civiles y políticos sin embargo según la institución europea las autoridades nicaragüenses habrían intensificado las acciones en contra de partidos de oposición organizaciones de sociedad civil y también miembros de la academia y a lo que se agrega también medios de comunicación sin respetar el debido proceso por tal motivo el consejo reafirma su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense ayudando a fortalecer el estado de derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables es la decisión que ha tomado la unión europea y que ha sido divulgada esta mañana han extendido han prorrogado las medidas de presión contra funcionarios y personas del gobierno de nicaragua cambiamos de tema vamos a información internacional el comité de la organización mundial de la salud recomienda una tercera dosis de vacuna contra la covid-19 para las personas que son denominadas inmunodeprimidas un comité de expertos de la organización mundial de la salud recomendó que se administre una dosis adicional de cualquiera de las vacunas anti-covid homologadas por esta agencia de la organización de las naciones unidas a las personas moderada o gravemente inmunodeprimidas el mismo comité indicó que también habría que administrar una tercera dosis a personas mayores de 60 años vacunadas con los inmunizantes anti-covid de las empresas chinas Sinovac y Sinopharm esta tercera dosis puede ser de otra vacuna de otro tipo precisó el grupo estratégico consultivo de expertos de la OMS en una rueda de prensa la recomendación que damos ahora es que las personas que son inmunodeprimidas reciban una dosis adicional para llevar su respuesta inmunitaria al nivel de protección necesario para impedir las formas graves de la enfermedad o el fallecimiento explicó la doctora Kate directora del servicio de vacunación de la OMS sobre la tercera dosis o segunda en el caso de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson en principio debe administrarse a personas con un sistema inmunológico grave o moderadamente comprometido subrayó otro funcionario la organización mundial de la salud insistió que no se trata de una recomendación general de una tercera dosis la institución sigue pidiendo una moratoria hasta fin de año para ese uso generalizado una medida que debería permitir hacer llegar el inmunizante a países donde los niveles de vacunación son todavía bajos esta tercera dosis tendrá que ser inyectada de uno a tres meses después de la segunda explicaron los funcionarios de la organización mundial de la salud para noticias 12 Luisa Centeno incidentes ocurridos en Chile han dejado al menos una decena de detenidos y alrededor de una vectena de heridos esto ocurre durante una marcha en favor del pueblo mapuche veamos con gases y carros lanza agua la policía chilena dispersó el domingo una marcha en favor del pueblo mapuche en el centro de Santiago incidentes entre uniformados y manifestantes dejaron una decena de detenidos y alrededor de una veintena de heridos mientras la marcha se movilizaba hacia la Alameda principal avenida de Santiago los manifestantes respondieron con palos y piedras en enfrentamientos que se extendieron al menos por 40 minutos la marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos convocada a través de las redes sociales reunió a cerca de un millar de personas cerca de la plaza Italia en el centro de la capital chilena muchas de ellas representantes de comunidades mapuches la reivindicación territorial mapuche y la necesidad de reconocimiento de parte del estado chileno cobraron fuerza en las protestas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 la falta de solución a los reclamos mapuches ha provocado una escalada de violencia en la última década en las regiones sureñas de la Araucanía Biovío y los ríos con ataques incendiarios a predios privados y camiones también salió a la luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas la convención constituyente que elabora para redactar una nueva constitución cuenta con siete representantes del pueblo mapuche quienes esperan resolver las demandas indígenas en la nueva carta magna bien y continúan las semanas de angustia y fuego en la isla de la palma tras la potente erupción del volcán cumbre vieja veamos tres semanas de angustia con el corazón en carne viva las horas son eternas en la isla española de la palma desde que estalló el volcán cumbre vieja el pasado 19 de septiembre la lava ha cubierto ya más de 500 hectáreas y ha destruido unas 1200 edificaciones miles de vecinos lo han perdido todo y otros muchos contemplan con estupor como gigantescas moles de magma incandescente se dirigen hacia sus viviendas más de 6.000 personas han sido evacuadas el sábado de madrugada colapsó el flanco norte del cono volcánico liberando nuevas coladas en distintas direcciones este domingo arrastrando bloques tan grandes como viviendas de tres plantas un río de lava ha acabado con lo poco que quedaba en pie en el barrio de Todoque la actividad sísmica no cesa en localidades como Fuincaliente Villamazo o El Paso muchos vecinos están poniendo a salvo sus pertenencias por lo que pueda pasar una colada sobre otra va rellenando todos los barrancos que va teniendo y al final va desbordando y afectando lógicamente a nuevas construcciones nuevas viviendas estamos esperando que nos dejen entrar porque no sabemos no sabemos lo que va a pasar ayer estaba en una mesa y todo el mundo con los ojos llorados pero llorados una cosa muy grande está todo el pueblo llorando el trasiego constante de vehículos cargados de pertenencias refleja el temor creciente a ser alcanzados por uno de los latigazos del Cumbre Vieja que según los expertos está expulsando más de 4.500 toneladas diarias de dióxido de azufre y casi 2.000 de dióxido de carbono estas mismas fuentes afirman que al menos a corto plazo no hay ningún indicio de que las erupciones vayan a cesar se ha aprobado una normativa internacional que está vinculada a la seguridad ocupacional y la protección frente a la COVID-19 Nicaragua podría también sumarse a los países que estén acorde con esta normativa la normativa de estandarización internacional hizo acaba de aprobar la 45.005 que es relacionada con la prevención y protección con el COVID-19 ahorita en Nicaragua tenemos un momento difícil que estamos pasando por esta pandemia donde algunas empresas han sido afectadas tenemos el sector de carnes tenemos el sector de manufactura que las exposiciones se han aumentado ¿a qué se debe esto? bueno porque los sistemas no son sostenibles necesitamos tener sistemas sostenibles para que evitemos la contaminación por ejemplo la distancia social el uso del alcohol el lavado de manos en lugares comunes como el comedor los baños los sanitarios las salidas de emergencia las salidas comunes son lugares donde se dan la convergencia de personas y ahí donde se tiene que tener mayor digamos cuidado para evitar que las personas contaminen a otra persona esto es serio porque económicamente ya han sido muchas empresas afectadas con las bajas que tienen de sus trabajadores en estos momentos con la pandemia ahora ¿cómo se puede cumplir en este caso Nicaragua? bueno Nicaragua tiene una CIA en la ISO está regulada internacionalmente por 126 países que cumplen la normativa el hecho de que Nicaragua tenga una CIA en ISO por medio del MIFIC se puede buscar cómo con una ENETON con una normativa técnica adoptar esta norma para así que todas las medidas sean sostenibles y evitemos más contaminación más contagios en los trabajos ¿realmente usted está cumpliendo con la ley de higiene y ocupación ocupacional? sí Nicaragua a mí me da satisfacción que hemos venido año a año cumpliendo con la certificación de las empresas por medio del MITRAP ¿verdad? donde se le entrega una licencia de higiene y seguridad ocupacional eso significa que ya nosotros hemos adquirido compromiso que ya le estamos dando importancia a la salud y seguridad del trabajo y adoptar esta nueva normativa internacional nos pondría pues en primera línea de los países que están evitando la contaminación de sus trabajadores hasta aquí nuestras informaciones a ustedes muchas gracias por siempre estar pendientes a nuestras noticias a las 6 de la tarde de ampliación de lo que acontece a nivel nacional e internacional será hasta entonces si Dios así nos lo permite buena tarde ¿verdad? ¿verdad?